Ok, gente, vamos a comenzar con las semis Y quiero que pase al frente mi hermano Mati contra John Pryce ¡Tenemos riesgo! ¡Un abullo a play! ¡Vamos, vamos, vamos! John Pryce, John Pryce, John Pryce Ok, ok, ¿cómo suena esta mierda? John Enterprise ¡Oh, la puta madre! ¡Díselo en 3, 2, 1! ¡Tienes! ¡Díselo en 3 minutos lo tenés en tu casa como en Rappi! ¿Vos sabés? Porque vos, Argentina, vos no sos ningún rati No me voy a meter a tirar tu estilo, me voy a poner a tirar como Mati Porque vos sabés que me llamo así, te mando siempre, comete un pati Te estoy gallo donde quieras, después te lo suelto porque no va a flashear cualquiera Porque vos sos bueno, vos tenés la licencia rapera Porque te conozco y es la que era Estás en Matrix, te pusiste las gafas facheras Me pongo las gafas facheras y cambio de era y vuelvo a la mierda noventera Donde los boom baps suenan sangrientos y suenan crema, es letal Grimm debutan, si yo soy el criminal que debuta Donde a mí la pierna me la quieren amputar Pero entonces le pateo por la izquierda Ya mamá, por eso aguacha sexy Yo me pongo un poco más negro y me siento Kendrick Soltando ricas hasta el Slendrick Agarro la guitarra como la Selfish Después nos sacamos una Selfish Selfish, shit Otra vez volviste, lo suelto así como lo soltas vos Aunque con mi estilo porque soy más cabrón Escuchalo mi bro Así te lo suelto por dos Después nos ponemos a competir y la soltamos Bro El mío roto está, bro Yo el uno, el caballo del establo Primo, el que la conversación te la entablo Yo nunca tiemblo Si estás entrando en el templo Yo para los niños que están aprendiendo Soy el claro ejemplo De lo que hay que hacer acá rapeando Me los como, me los papeo Acá yo el papá del rapeo Tengo un brazo con gusto, escuchalo porque no No sé si lo soltas, después te lo clavo Porque yo lo clavo así y es bruto Porque no soy bruto, te erupto Como vos quieras guacho, yo no soy Lex Luto Me siento un Batman Voy soltando, tirando palabras Después te lo clavo así con calma Mejor me calmo porque a vos no me gustan tus palabras Te pones a tirar en inglés y ni siquiera hablas Este ni lo habla Me gustan mis palabras pero flashás la peli de Batman Van y vuelven como un batarank Si sigue yo pero usted no la capta Guarda que soy el que va de blanco y te rapta En una camioneta blanca Si mi estilo se plana pero nunca se estanca Estaca, te clobraba como una estaca Si llega el real, mother fuck Tal vez vos sigo es lappy como si yo fuese el mati Vos te dije antes que no era ningún rati Yo soy el joker, vení que te meto el lapi El ojo El que me lo entiende me lo entendió porque no tengo piojo Tal vez vos sí, no sé si me escuchás ahí Yo te lo clavo siempre de free Porque compito y respondo lo que vos decís Lo que vos me estás contando, de que me estás hablando Porque yo estoy rapeando y soltando siempre mi free Unen, juremos Yeah 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 Dura, 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 dura ¡Ok! ¡Cámara, lo tenemos! ¡Jurado! Se lo damos en ¡Tres, dos, uno! ¡Tremos réplica! ¡Étnica! Terminó. Mati arranca Mati, ¿ok? ¡Otro beat! ¡Otro beat! ¡Otro! ¡Ok, ok! ¿Cómo suena? ¡Dile dónde suena! ¡Díselo! ¡Ok, Mati! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Yo, vos eras más chico, pero yo te lo explico, lo que es un argentino de mi arquetipo. Entendé a este tipo. Caminábamos por la calle, había muchos malditos, muchos loquitos. Vos no te lo acordás porque viniste acá muy de chiquito. Pero vine acá de chiquito, vine hace dos añitos. Y conozco los pasillos donde hay santos malditos. ¡Ay! Tengo un manuscrito que no está escrito a mi mano, pero siempre va a sonar bendito. Así que lo suelto porque yo lo clavo como genial. Después te lo explico para vos que me lo entiendas porque va muy mal. Los pibes que estaban ahí, los malditos, me pedían que le ponga el instrumental. O que me digan a mí, ¿un beat guacho te va a tirar? Sí, yeah. Los pibes te pedían que te pongas un instrumental. A mí me pedían que toque el instrumento, voy de mi mental. Y yo, el que agarra los ritmos y experimenta. No creo que vos lo hagas, no te entra. Yo ya eso lo cobré, poneme un piano enfrente que soy el Dr. Dre. Vos no sabés, porque vos entendés, porque vos sabés de la movida. Así que mejor no me empiece a tirar esa rima de que yo no lo entiendo. También tengo rima. Sí, le pongo un piano al pibe y se siente el Dr. Dre. Donde hay negocio entre mi nena, el rap se esconde. Yo estoy en el monte como el esconde. Pero soy el que tiene sabiduría de monje. Pero vos lo entendés, así te lo explico y te mando para tu casa. Yo no me escondo. No me ve que estoy bien parado, plantado en la plaza. No conozco a nadie. Vengo solo y encima soy muy freestyler. Que hasta me improviso el camino para llegar acá porque no me lo explico nadie. No me lo explico nadie, yo también soy freestyler. Le escupo versos al aire. Tienes amar al alien, sí. Veo UFOs rodeando mi casa, pero no tienen cara de alien. Así te lo escuchás, esto no lo encontrás ni en el Louvre. Yo escupiendo como fumate un jazz de Eddie Mugre. Vos no conocés o no tenés eso, no tuviste el calubre. Tal vez que te alumbre. Este la festejó porque sabes que sí que es burger. Lo escuché beat de Eddie Mugre, pero me gusta más Teddy Pender Grand. Ese sí que escupe gas. Ey yo, gas metaza. Acá no pasás en la plaza. Le rompo el queso. Palabras sagradas como en la Biblia. No me hable de todo gas ni de gas porque yo sí que respeto a mi familia. La tengo a mi mamá cuidada en la envidia. De todos esos rappers que encima me tiran. Y después te lo explico para que vos me entiendas que yo no suelto ninguna mentira. Última. Solamente escupo rabia. Como que mira con ira la Biblia porque guardo una pistola. Ahí adentro soy el que pone una ficha y suena mi verdadera rockola. Ahora te entra. Tiempo, tiempo, tiempo. Uno, 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 uno. Cámara, lo tenemos. Jurado. Se lo damos en tres, dos, uno. ¡Vaza, Matis! Cuidados por allí atrás también los creyentes. Vá, vá.